Vía a un muchacho que bailaba como lo que se movía, movía la cintura, los hombros y los pies. En el sexto concierto, que fue la sesión final de Aona Young, los sponsors de Aona Young me proponen por qué no hago un tema donde pueda interactuar con varios artistas del mundo. Entonces tuve la dicha de que me acompañara o estaba junto con Jeff Peeber, uno de los guitarristas importantes de Sesión del Mundo, guitarrista de Finkoli, que se vendió de muchos, de muchos artistas. Un flotista y tú, Chaktida. Hay una cantante norteamericana, Inge George. Los cubanos, Dagoberto Pedraja, guitarrista, estuvo también en los coros una cantante de Los Locos Tristes, Sammy, y bueno, Naya y Miriela, que son las cantantes de la banda. Para mí es un guitarrista cubano, Dani Juan, el tema que dice se llama Habana Jack With Me, y es como el tema de la despedida de esta sesión de concierto, para mí fue algo espectacular.